Mi nombre es Mohamed Andrés Mostajo Raji y soy un emprendedor social. Mi emprendimiento se llama Clubes de Ciencia Bolivia. Creo que el diferenciador de los Clubes de Ciencia es el equipo que tenemos, que va desde emprendedores y profesionales jóvenes bolivianos, así como nuestras conexiones y networking también en el exterior. Creo que el plus ha sido la capacidad de poder conseguir un grupo de voluntarios bien grande, pero no solamente un grupo de voluntarios grandes, sino un grupo de profesionales exitosos que están trabajando juntos en un emprendimiento que es un voluntariado. Pero al mismo tiempo lo que hemos hecho es hacer un rebranding del mismo voluntariado para hacer los eventos y hacer una masa, lo que nosotros decimos una onda expansiva de emprendimiento, de ciencia y de educación. Creo que la frase que me identifica a mí y a todo mi equipo es la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¡Gracias!